Rosa del desierto Rosa del desierto Rosa del desierto que me abraza Me asuelve, me estruja, me deshidrata Con un beso me arrebata Sin ramayama Sin hablar tanta ñoña Sin mucha lata Adicta a la farrandula Le gusta mi fama A veces casada A veces divorciada Yo tampoco le creo una quinata Chequea lo que trae Y no lo dejes pa' mañana Rosa del desierto No sale del desierto Vengo, si es plégate completa Vengo decidido Juro a dar checa Chula, tú me tientas Tu falda me tientas La hice pa' que baile Hasta que amaneca Este tú no se baila conmigo Que estemos en el desierto Winter temo los prohibidos Sabes que te gusta Como yo castigo No sale del desierto No sale del desierto Iban Choy Kaby Metallico La voz ¡Gracias!